bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia recuerden que si quieren compartir su historia los contactos están abajo y en la caja de información no olviden dejar un like y suscribirse si aún no son parte de este culto y ahora no digamos más y vayamos con la historia del día de hoy la casa de mi niñez historia enviada por berenice villavicencio desde ciudad juárez hola mi historia comienza hace ya bastantes años por la década de los noventas más preciso en la casa donde viví casi 18 años soy de ciudad juárez chihuahua cuando tenía aproximadamente unos 4 o 5 años mi comunidad se vio ensombrecida tras la muerte de un vecino muy joven de manera violenta yo sinceramente no recuerdo mucho de él su familia vivía en la cuadra atrás de mi calle su patio colindaba con el patio de mi amiga a dos casas de donde yo vivía una mañana nos despertamos con la noticia de que chui el señor que vivía en esa casa y padre de mi amiga había sufrido un infarto era raro porque no sabíamos que estuviera enfermo y era aún más raro por ser un joven que rondaba entre los 25 y 30 años en ese momento cuando salió del hospital a los días él mismo platicó que la noche en la que sufrió ese infarto se levantó por un vaso con agua esas casas originalmente estaban construidas con la ventana de la cocina dirigidas a los patios cuenta él que se paró frente a la ventana y le llamó la atención era alguien sentado en la barda que dividía a los patios una barda que medía aproximadamente un metro y que por ende era muy fácil de trepar al fijar la vista se dio cuenta que era ese joven el que había fallecido meses atrás quien lo saludaba desde el muro y con la mano le hacía señas de que se fuera con él chui sólo recordaba que se había echado para atrás gritó y cayó sobre un sillón de su sala donde perdió el conocimiento al tiempo supimos que la madre del joven asesinado también experimentó la presencia de su hijo la más impactante fue una mañana mientras tomaba un baño contó ella que no dejaba de llorar su muerte hasta que lo escuchó y claramente lo vio parado junto a ella diciéndole ya mamá deja de llorar déjame descansar en paz ya déjame ir al tiempo ella se mudó de esa casa a partir de esa muerte en algunas de las casas incluyendo la mía comenzaron a pasar eventos extraños mi madre me contó estando yo de unos seis años que muchas noches yo me levantaba y le decía que un hombre me veía por una ventana del pasillo que daba a la parte trasera de mi casa justo enfrente a mi habitación en el segundo piso por lógica era imposible que alguien extraño se colgara de la ventana cada noche sólo observar sólo yo lo vi durante muchas noches y la verdad no recuerdo su rostro al día de hoy otras de las cosas que más recuerdo ya al pasar los años y estando en secundaria fue que varios compañeros cuando llegaban a visitarme comentaban que aunque todos nos encontráramos en la planta baja sentían que alguien los observaba desde el segundo piso como si algo estuviera siempre rondando por la casa más nunca nadie llegó a ver algo sólo era esa sensación de miedo e incomodidad estas manifestaciones también las llegó a notar otra amiga vivía justo al lado de mi casa una tarde al regresar nosotros de un viaje a la sierra salí a saludarla y me reclamó porque no la había ido a ver desde antes a lo que yo le aclaré que no podía porque recién llegaba de mi viaje hacía un par de horas pude ver cómo su cara palideció y seriamente me dijo ayer mientras barría mi patio escuché claramente cómo movían cosas y caminaban en tu casa como si estuvieran moviendo muebles tirando y aventando objetos por todos los cuartos se oían voces y risas y me preguntó de verdad no había nadie a lo que yo sólo respondí no y por supuesto mi casa estaba intacta como la habíamos dejado así podría yo relatarles muchos posibles eventos sin explicación que viví en esa casa pero el más importante y del que no sólo yo sino prácticamente toda la familia presenció fue en el 2005 el año en que dejamos esa casa y nos mudamos a la que actualmente habitamos fue en junio cabe mencionar que yo tenía muchos problemas con mis padres en la escuela y en mi vida en general había tenido ya un intento de suicidio y la verdad no le veía fin a mi ola de problemas la casa de la que les platico aún pertenece a mis padres por eso en el momento que nosotros nos mudamos no fue necesario vaciar del todo la antigua casa sólo nos llevamos lo necesario y conforme teníamos la oportunidad realizábamos viajes de acarreo con el fin de dejarla lo más vacía posible el último viaje que yo hice fue para llevarme la computadora familiar que se encontraba en un cuarto al fondo de la casa en la segunda planta ya había terminado de desarmar todo y de subir a mi auto el equipo y justo en mi última vuelta mientras me encontraba levantando los últimos cables se me vino a la mente el pensamiento es la última vez que estaré aquí y si no puedo salir nunca de esta casa en ese momento como si alguien más escuchara mis pensamientos la puerta del cuarto que se encontraba abierta a mis espaldas lenta muy lentamente comenzó a cerrarse estando yo sola en una casa que por el hecho de estar deshabitada tenía todas las puertas y ventanas cerradas con seguro no había posibilidad de que una corriente de aire pudiera mover la puerta me levanté sin miedo y salí lentamente de la casa pensando que jamás volvería a entrar ahí pero sintiendo claramente como si algo con una vibra muy pesada se quedara dentro de esa habitación a los días mi hermana mayor vivió algo parecido en su mismo último viaje al momento de irse ya estando fuera subió a su camioneta volteó a ver la casa y también dijo es la última vez que estaré aquí y al querer encender el motor este no lo hizo la revisó y no logró nada tuvo que hablarle a mi papá porque no pudieron con nada echar a andar la camioneta era como si la casa o algo no quisiera que nos fuéramos al tiempo de dejar esa casa mis padres decidieron arreglarla porque querían ya fuera venderla o rentarla y fue cuando nos llevamos la mayor de las sorpresas en una de las visitas de mi papá se dio cuenta de algo que hasta hoy no tenemos explicación al entrar a la casa el piso de la sala que era mosaico gris claro se había levantado como si con un pico martillaran el piso y levantaran los azulejos pero eso no fue lo único la bomba del aire acondicionado se quemó el boiler o calentador de agua quedó inservible y se vació toda el agua que tenía la comida que había quedado en las alacenas de la cocina y que no necesitaban refrigeración se echó a perder y lo que más me asusta es que la pintura de mi habitación del techo y paredes se levantó solamente de mi habitación mi padre revisó todos los cuartos pensando que alguien podría haber entrado a vandalizar pero no las puertas y ventanas estaban intactas cuando mis padres llevaron a la persona que prácticamente toda la vida reparó y construyó todas las ampliaciones y modificaciones en la casa les preguntó que cuánto tiempo ésta llevaba deshabitada a lo que mi mamá le contestó si mucho un par de semanas porque él solo le dijo pareciera que esta casa lleva años abandonada se tuvieron que cambiar el piso comprar un nuevo calentador de agua un nuevo aire y pintar mi habitación de otra manera no se podría usar al día de hoy alguien de mi familia vive ahí muy pocas veces la he visitado tardé más de 10 años en volver ahí y solo una vez subía la segunda planta porque pasé una noche ahí lo extraño es que al querer entrar a mi antigua habitación que la usaban para guardar ropa y zapatos me fue imposible entrar la puerta se atascó como si algo o alguien del otro lado se recargara en ella mi vida cambió radicalmente mis amigos se alegraron de que no viviera ahí y me confesaron que siempre tuvieron miedo de mi casa de que algo se les apareciera o asustará yo terminé la universidad y mi relación con mi familia mejoró como si al cambiarme de casa todo cambiara en mí nunca sabremos exactamente qué o quién estaba con nosotros solo entendimos que no le agradó que nos fuéramos y que fue conmigo con quien más apego tenía y por consecuencia coraje espero más adelante contarles que desafortunadamente no con más fuerza pero aún hoy siguen manifestándose cosas en esta mi actual casa tal vez seamos nosotros quienes atraemos todo esto o tal vez eso logró llegar de nuevo a este hogar muchas gracias hermanos que les pareció esta historia si conocen o han vivido una experiencia así me gustaría leer sus comentarios no olviden dejar su like y suscribirse y bueno hermanos gracias por llegar hasta aquí nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz